Bueno, lo que vimos la clase pasada entonces es una especie de muy apretado repaso de herramientas de descripción teórica de movimiento de la materia. Lo que vimos en la primera parte es un repaso de los conceptos básicos de teoría cinética. Básicamente la materia prima es la función de distribución de cada especie de partículas con las que uno esté tratando y los primeros momentos de esa función de distribución. ¿Qué son los momentos? Son las primeras integrales de la F en el espacio de momentos. Primeras en el sentido de que el momento de orden cero cuando integro la F y nada más en el espacio de momentos cuando integro la F por V, por velocidad o impulso que es casi lo mismo, es el momento de primer orden. Si integro con la velocidad al cuadrado o VI por BJ, este es el momento de segundo orden y así puedo seguir. Esos momentos tienen interpretación física y de hecho la teoría hidrodinámica se hace sobre cómo evolucionan esos primeros momentos de las funciones de distribución, a saber las densidades, velocidades medias y presiones. Vimos la ecuación de Boltzmann que es la ecuación que rige, de la cual se obtiene la función de distribución, es una ecuación súper complicada, íntegro diferencial, no lineal, horrible para integrar matemáticamente, pero ahí está la información de cómo es la dinámica de una estadística de partículas que colisionan poco frecuentemente, por eso el término de colisiones de Boltzmann no es tampoco la versión última de términos de colisiones, es solamente para un gas diluido donde las colisiones son solo de a dos y muy de vez en cuando. Vimos la distribución de Maxwell-Boltzmann que es una solución posible de esa ecuación, es una solución de equilibrio, y no solo eso sino que es un atractor, o sea, si yo parto de otra situación inicial, las colisiones me van a progresivamente llevar a esa distribución de Maxwell-Boltzmann. Con lo cual es una distribución que se vuelve muy importante. Y bueno, la relajación a la distribución Maxwell-Boltzmann uno la puede demostrar a partir de lo que se llama el teorema H de Boltzmann, dije Boltzmann ya muchas veces, pero bueno, hizo aportes muy importantes en teoría cinética. Después hicimos un repaso igualmente rápido de dinámica de fluidos, ahí los que no hicieron todavía la materia de fluidos, bueno, pregunten si se sienten muy perdidos con ese tema, mándenme mail a mí y vemos entre los dos cómo se puede paliar esa falta, esa carencia de esa materia. Vimos entre las primeras aplicaciones de la dinámica de fluidos, vimos el teorema del virial, que es para objetos gravitatoriamente cohesionados, como puede ser una estrella, también una galaxia, donde la situación de equilibrio en la que se encuentran, que es un equilibrio estático, donde uno supone que nada se mueve, lo cual no es cierto, es una aproximación, lo que uno obtiene es que dos veces la energía total térmica de ese objeto, más la energía gravitatoria es igual a cero. Y después vimos un par de aplicaciones que resultan, supongo que les resultan más familiares, como son el equilibrio hidrostático de una atmósfera incompresible, por decir un líquido, como el agua, donde la presión en ese líquido, en presencia de gravedad, aumenta linealmente con la profundidad, y otro equilibrio para un gas que no es incompresible, que es compresible, pero que suponemos que es isotérmico, o sea, tiene una temperatura uniforme, como podría ser aproximadamente la atmósfera terrestre, en ese caso la presión disminuye con la altura de forma exponencial. Bueno, la clase de hoy, arranco entonces con la clase de hoy, si me queda una transparencia de la clase pasada, entonces empiezo por ahí, que es el de una atmósfera convectiva, vimos hasta acá, un par de atmósferas muy simples, en equilibrio hidrostático, o sea, sin movimiento, en este caso de una atmósfera convectiva, aquí hay movimiento, hay velocidad, sigue siendo un modelo sencillo, porque vamos a suponer que está en equilibrio estacionario, la diferencia entre estático y estacionario, estático significa que nada se mueve, o sea, la velocidad es cero, estacionario significa que nada depende explícitamente del tiempo, esa es la diferencia. Entonces yo puedo tener un campo de velocidades, no observo que ese campo de velocidades cambie con el tiempo, entonces se da un caso estacionario, como este. La idea acá es parecida a la situación del otro día, donde tengo un gas, una atmósfera, pueden suponer, acá está el piso, en este pequeño diagrama está el piso, hay un campo gravitatorio vertical, y lo que admito respecto de la clase anterior es que es que haya un campo de velocidades solo en la dirección Z, o sea, el fluido solo puede subir o bajar. Y es estacionario el problema, con lo cual la derivada temporal es cero, de cualquier variable. También hay simetría de traslación horizontal, o sea, si yo me muevo en la dirección X o Y, en las dos direcciones horizontales, no noto ningún cambio, entonces no hay variaciones ni en X ni en Y. Es decir, las cosas solo pueden depender de Z, incluyendo la velocidad. Hay un campo gravitatorio vertical que estratifica entonces la atmósfera, estratifica quiere decir que uno ve que las distintas variables dependen de la altura. Entonces empiezo por la ecuación de continuidad, que es la divergencia de Rho por U igual a cero, en este caso, en esta geometría, se reduce a derivada Z de N por U, U a secas, es la única componente de velocidad, U es un vector, pero en este caso solo tengo U sub Z, y lo llamo U. Entonces la derivada Z de N por U es igual a cero, la ecuación de movimiento sería solamente la ecuación de Navier-Stokes de fluido, pero en la dirección Z, que es la única relevante. En esa ecuación despreciamos el Rho por U, que es un término muy importante, pero que acá lo suponemos muy chico, respecto del gradiente de presiones. Y eso está bien para flujos subsónicos, y el flujo subsónico, o sea, las velocidades involucradas son mucho menores que la velocidad del sonido, el término de masa por aceleración es chico respecto del gradiente de presiones. Es una aproximación. Entonces, si yo, pese a que el fluido se está moviendo, desprecio la aceleración, vuelvo a tener una ecuación de equilibrio, como vimos la vez pasada, y el equilibrio estratificado de la atmósfera es presión decreciendo exponencialmente con la altura. H es la escala de altura, que es una constante, que depende de la temperatura, y otras constantes. Entonces, en la ecuación de movimiento, mantengo, digamos, lo mismo que en la clase pasada. Tengo una ecuación de energía, la ecuación de energía, si ustedes miran la que vimos la vez pasada, para la geometría simple, suponiendo que es estacionario, unidimensional, etc., se reduce a esto, 3 medios de NK, K de constante de Boltzmann, U de T a de Z, la derivada de la temperatura vertical, igual a menos P divergencia de U, diría la ecuación, pero en este caso se reduce a menos P derivada Z de U. Donde, además, supongo que no hay conductividad, conductividad térmica. La atmósfera tiene conductividad térmica, o sea, si hay, supónganse que el piso está más caliente, por conducción, ese calor se transmite verticalmente a través de la atmósfera, se va calentando las capas bajas de la atmósfera y progresivamente las más altas por conducción. Pero estoy despreciando ese efecto, un poco a propósito, para que aparezca el efecto que me interesa, que es el de la convección. También supongo que es un fluido ideal, entonces la presión es NKT. Y bueno, entonces acá tengo ya las varias ecuaciones planteadas y cuento que son todas las que necesito, porque mis incógnitas, ¿quiénes son? Son la densidad N, la velocidad U, la presión P, la temperatura T, creo que son todas, son todas las incógnitas del problema, son cuatro, y tengo ecuación de continuidad, ecuación de movimiento, ecuación de energía, y ecuación de estado, cuatro ecuaciones. Entonces tengo cuatro ocasiones con cuatro incógnitas, es cuestión de ver cómo me las ingenio para resolver eso, son ecuaciones diferenciales, con una variable que es Z, y bueno, entonces yo acá lo cuento brevemente, después fíjense ustedes cómo mejor les parece, después se lo van a resolver, en cuestión de algunos pasos de cálculo y nada más, yo escribí por ejemplo la ecuación de continuidad de esta manera, prima quiere decir derivada en Z, entonces, esta primera ecuación es sencilla, porque si yo derivo en Z este producto, me va a quedar N' por U, más N por U', igual a cero, divido eso por el producto NU, y me queda esto, U' sobre U, más N' sobre N, igual a cero, primera ecuación. Después la ecuación de estado, P igual a NKT, hago lo mismo, derivo de los dos lados, P' va a ser la derivada del producto NT, y supongo que después divido el resultado por P, o NKT, que es lo mismo, y me queda P' sobre P, igual a N' sobre N, más T' sobre T, y si uso ahora la ecuación de movimiento, donde yo sé que P, P de alguna forma ya está resuelta, va como E a la menos Z, entonces P' sobre P, me va a dar menos 1 sobre H. Esas ecuaciones que acabo de mencionar, las reemplazo en la ecuación de energía, que todavía no la usé, y bueno, eso es un poquito más fácil de seguir la cuenta, es difícil de decirlo verbalmente, sin verlos además, entonces yo no tengo, supongo que es fácil lo que estoy diciendo, pero no tengo, como no les veo las caras, no sé si es fácil, si se perdieron, dónde están las dudas. Y bueno, en esa ecuación, una vez que hice los reemplazos, despejo la evolución de la temperatura, obtengo que DT a DZ, es igual a esta constante, que está a la derecha, menos 2MG sobre 5, constante de Boltzmann, lo reemplazo en términos del calor específico, a presión constante, porque vale eso, C sub P, para un gas monoatómico, es 5K constante de Boltzmann sobre 2M, entonces lo reemplazo, porque es más compacto, pero no es importante, el asunto que DT a DZ es constante, quiere decir que la temperatura varía, con la altura linealmente, en este caso. uno puede ir y buscar la velocidad, cuánto vale la velocidad, en este caso, que es el elemento nuevo, también, en fin, el problema se puede resolver de forma completa, lo que yo quiero hacer es mostrarles, qué pasa con la velocidad, y qué pasa con la temperatura, si yo calculo en el sistema de referencia del fluido, o sea, si yo estoy en un sistema que se mueve solidario con el fluido, no estoy subido a una gota de la atmósfera, entonces la derivada temporal de la temperatura, que es la derivada total, acuérdense que la derivada total, es la derivada parcial, más la convectiva, pero estamos en estado estacionario, entonces la derivada parcial temporal es cero, con lo cual, la derivada total de la temperatura, se reduce a U a escala gradiente de T, que en esta geometría, es U por la derivada de T, y como la derivada de T, la tengo en el paso anterior, la reemplazo, y me queda que, la derivada temporal de la temperatura, es menos G por U sobre CP, o sea, menos una constante por U. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy subido, como digamos, en un globo aerostático, moviéndome con la atmósfera, y la atmósfera tiene un movimiento vertical, la variación de la temperatura de la atmósfera, es menos una constante por U, por la velocidad que yo tengo, y todo el fluido alrededor mío también. Entonces la conclusión inmediata de esa ecuación, es la siguiente, que como, acá está de nuevo la misma ecuación, si el fluido está ascendiendo, o sea, si U es positivo, en este sistema de coordenadas, U positivo, quiere decir que el lado derecho es negativo, y entonces la temperatura, la variación de temperatura es negativa, o sea, la temperatura decrece. U positivo, quiere decir, de T a de T negativo, o sea, que el gas se enfría. la medida que yo va haciendo, en este problema, el gas se enfría. y inversamente, por la misma ecuación, si U es negativo, o sea, si yo estoy descendiendo, el gas se calienta. Esa situación es bastante común en las estrellas, también en las atmósferas de planetas, y en otros lados, donde tengo un gas estratificado por la gravedad, o sea, tengo un gas en presencia de un campo gravitatorio, los movimientos verticales hacen que el gas que asciende se enfría, y cuando baja se calienta, se establecen lo que se llaman rollos, este problema es muy simple, es en una dimensión, pero si le ponemos imaginación, en realidad lo que ocurre son rollos convectivos, por ejemplo, otro ejemplo es en una, yo pongo una olla con agua, la caliento desde abajo, al principio no observo ningún movimiento, se está calentando, pero yo no veo que el ruido no se mueve, y lo que está ocurriendo es que el calor que se le entrega desde abajo, se transporta verticalmente en el agua por conducción, por el efecto ese que nosotros, ese acú que despreciamos, entonces se conduce el calor, llega a la superficie, y parte de eso produce evaporación de agua en la atmósfera, pero en algún momento, todos saben que si dejamos esa olla en el fuego, en algún momento va a empezar a hervir, hervir quiere decir que se estableció lo que se llama una inestabilidad convectiva, o sea, el fluido se empezó a mover, ¿por qué? porque resulta que ese movimiento convectivo es una forma más eficiente de transportar el calor que le llega desde abajo, la cantidad de calor que le llegaba desde abajo en algún momento no pudo ser evacuada por la conductividad, y el fluido debió ponerse en movimiento, y al pasar eso, los elementos de fluido calientes que suben, enfrían, o sea, transportan el calor hacia arriba, y una vez que se enfrió en la superficie, el elemento de fluido que forma parte de ese rollo convectivo, baja, y se calienta, como estamos diciendo, y toma calor de la parte inferior, y de nuevo vuelve a subir para liberar ese calor, y así sigue. Ese fenómeno convectivo por el cual se produce un transporte de calor de abajo hacia arriba, es lo que se llama un movimiento convectivo, o inicialmente una inestabilidad convectiva. Entonces en ese marco voy a lo que se llama el criterio de Schwarzschild, para ver cuándo se establece o no una inestabilidad convectiva, que consiste en lo siguiente. Supongamos que tenemos acá de nuevo un sistema de coordenadas vertical, con un campo gravitatorio, y esa atmósfera está estática y estratificada, o sea, está quieta, Daniel, ¿me estás escuchando? No sé, te está escuchando nada, estás entrecortado hace cinco minutos. No, ¿tanto como cinco minutos? Tres. Fue el tiempo que me disparé para el baño y no te escuché más. Se cortó, se me cortó todo la conexión, y se relanzó, arranco con el criterio de Schwarzschild o arranco más atrás. Yo diría que la última parte de la interpretación, si bien lo estabas diciendo, quedó medio entrecortado y de ahí retorno. Creo que están todos, no los conté, pero son 28 ahora, más o menos, menos de uno u otro que están. Lo que conté antes, no sé si la primera parte, la primera parte de esta ecuación, es que si la ecuación es de T a DT, menos constante por U, lo que se desprende de ahí, es que si el fluido asciende, el gas se enfría, y si desciende, se calienta. Eso es lo que dijimos antes. Y eso es lo que se entiende por convección. Es una forma de transportar el calor, de abajo hacia arriba, en una atmósfera, en presencia de un campo gravitatorio. El campo gravitatorio es fundamental en todo esto que estamos diciendo. El criterio de Schwarzschild es para decidir en qué condiciones se establece esa inestabilidad convectiva. O sea, el fluido se pone en movimiento para transportar el calor de manera más eficiente. Entonces, lo que tengo es una, acá a la izquierda, un diagrama, un diagrama es mucho decir, tengo una coordenada, un campo gravitatorio, y una atmósfera estratificada, estática. ¿Cuál es la ecuación? Mucho no importa para lo que vamos a decir acá. Podría ser la atmósfera estática que vimos al final de la clase pasada. O puede ser alguna otra, no importa mucho. El asunto es que en esta altura tengo una densidad Rho1, presión P1, y un poco más arriba tengo otra densidad Rho2, presión P2. Conozco porque resolví algún problema anterior. Pero bueno, es un problema hidrostático que resolví. Entonces esto es dato. La pregunta es, si accidentalmente una gota, esta gota que está en densidad Rho1, P1, en equilibrio, que está justo acá, accidentalmente asciende hasta el nivel 2, y al ascender toma una densidad Rho1, yo quiero saber la estabilidad de esa gota que está puesta accidentalmente ahí arriba. Quiero saber si esa gota va a seguir ascendiendo o va a descender. De eso depende. Este es el análisis de estabilidad que estamos haciendo. Para determinar cuánto valen Rho1 y P1, hacemos un par de hipótesis razonables, yo diría. Lo primero es que esta gota asciende de la posición 1 hasta la posición 2 e inmediatamente alcanza equilibrio de presiones. O sea, la gota sube y se expande, se comprime hasta acomodar su presión con el entorno. De manera que P1 es P2. más o menos instantáneamente, muy rápido. Entonces esa es la primera hipótesis. P1 es P2. Y segundo, que lo hace adiabáticamente. El proceso este es rápido de manera que esta gota sube hasta acá y no tiene tiempo de comunicar el exceso de calor. Puede tener más calor o menos calor que el entorno, pero no le doy tiempo a que se conduzca el calor. Entonces supongo que ese estado llega a esta situación en forma adiabática, sin comunicar calor con el medio. Entonces, si es adiabático, P es proporcional a Rho a la gama. Entonces, P1 sobre Rho1 a la gama, como lo hace adiabáticamente, va a ser P'1 sobre Rho1' a la gama. ¿Verdad? Entonces, de ahí despejo Rho1' de ese cociente que acabo de decir. Rho1' lo despejo porque yo sé que P, uso la hipótesis anterior, que P'1 es P2, que dato. Entonces, Rho1' es Rho1' por el cociente P2 sobre P1 a la 1 sobre gama. Y entonces, una vez que llegué ahí y tengo cuánto vale Rho1' la idea es comparo Rho1' con Rho2. La densidad de esta gota comparada con la densidad del entorno. Y entonces, el criterio lo que establece es lo siguiente, es una especie de estabilidad mecánica porque esta gota va a tener dos fuerzas. Una que es el peso, está en ese lugar bajo la acción del peso que le ejerce el planeta, por supuesto, donde lo que importa es la densidad de la gota, menos el efecto de la presión de todo el gas que está alrededor. La integral de la presión sobre toda la superficie circundante es lo que se llama el empuje. El empuje es la fuerza que aparece en el principio de Arquímedes. El empuje es la fuerza que le hace todo el gas que lo rodea. Y es igual al peso del fluido desalojado, a menos el peso del fluido desalojado. O sea, a donde está esta gota, hace un rato había una gota de densidad RO2 que fue desalojada. Esa gota de densidad RO2 estaba en equilibrio obviamente porque era una gota de densidad RO2 rodeada de otras gotas idénticas con igual densidad. Evidentemente estaba en equilibrio. Y entonces en ese caso el peso era igual al empuje con lo cual el empuje es menos el peso del fluido desalojado. Y ese es el empuje que apunta hacia arriba y lo comparo con el peso que es la densidad de la gota actualmente multiplicado por G. Eso es RO por G es fuerza por unidad de volumen. Y entonces me pregunto quién gana el peso o el empuje. Entonces si RO1 es mayor que RO2 quiere decir que esta gota es más densa que el entorno y va a caer. Caer en este caso es volver a donde estaba. Entonces accidentalmente esa gota subió un poquito porque sacudieron el sistema subió un poquito pero las fuerzas actuantes hacen que vuelva. En ese caso es estable. El peso es mayor que el empuje. Entonces ahí no pasa nada. Yo tengo una atmósfera en estas condiciones con RO1 mayor que RO2 uno la puede sacudir y nada. Las cosas se mueven un poco y vuelven a su lugar. En cambio si RO1 es mayor que perdón RO1 es menor que RO2 en ese caso el peso es más chico que el empuje porque la densidad de la gota es más chica que la densidad del entorno. Eso es como una especie de burbuja y entonces sigue subiendo. Uno sacudió un poquito esa gota subió ahí y va a seguir subiendo. Eso es una inestabilidad. En ese segundo caso es que se pone en marcha lo que se llama una inestabilidad convectiva. No estamos analizando las condiciones solamente estamos analizando las condiciones para que se dé la inestabilidad y no estamos viendo cómo progresa esa inestabilidad. Pero es importante saber tener este concepto porque hay atmósferas de planetas hay atmósferas estelares que tienen bajo ciertas condiciones inestabilidad convectiva. Un caso es el sol. El sol tiene una región entera convectiva y bueno se debe a este tipo de fenómenos. ¿Me siguieron hasta ahí? Esto en realidad es el final de la clase pasada. Venía una transparencia atrasada. Entonces sigo o empiezo mejor dicho a la clase de hoy lo que vamos a hacer hoy es un repaso de teoría especial de la relatividad. Es un tema súper interesante para cualquier físico pero lo voy a ver a velocidad de repaso como siempre si hay cosas que no se entienden pregunten ahora o pregunten después. Daniel ¿te hago una pregunta? Sí. ¿Qué tal? Sí, que sea en el caso estable como el peso es mayor el impulso ¿quiere decir que esa gota va a volver a caer? Sí. O sea va a volver de donde venía. A eso le decimos estable. Sí, va a caer no sé si la pregunta es va a caer hasta acá si yo digo bueno pero si sigue cayendo entonces la gota va a venir por acá abajo y tengo que volver a hacer ese análisis y lo que va a pasar en ese caso es que cuando vuelva va a ser el análisis acá abajo en este caso el empuje supera el peso y entonces esto vuelve la diferencia entre peso y empuje hacen como una fuerza restauradora como un resorte si me voy para arriba el peso me lo hace caer si me voy para abajo el empuje me lo hace subir y entonces hay una especie de rebote en la atmósfera tiene alguna oscilación hasta que se equilibra eso es te respondí si gracias bueno vamos a ver teoría especial de la relatividad como ustedes saben eso se lo debemos a Albert Einstein que es este muchacho joven que está acá a la derecha en el momento en que él obtuvo este resultado que revolucionó la física por supuesto era 1905 esta foto desde esa época tenía 26 años la situación en ese momento era más o menos la que uno tiene normalmente incluso ahora que es pensar por ejemplo que el tiempo es absoluto independiente del observador me parece que lo primero que todos pensamos es eso o sea el tiempo es lo que me marca el reloj si todos nuestros relojes están funcionando bien el tiempo es el tiempo o sea no importa quién de ustedes diga la hora va a ser lo mismo no depende de quién lo observa eso parece totalmente lógico y sobre eso está fundada toda la mecánica clásica la mecánica newtoniana hamiltoniana lagrangiana y el otro preconcepto es que la longitud de un objeto es una propiedad del objeto por supuesto si yo compro una regla de 30 centímetros ¿cuánto mide? 30 centímetros entonces es una propiedad del objeto estamos muy acostumbrados a eso resulta que esas 12 afirmaciones son bueno bajo ciertas condiciones falsas vamos a ver en qué condiciones muy falsas no son porque la humanidad llegó hasta 1905 creyendo en eso pero en ciertos límites vamos a ver que eso falla y bueno de esas fallas es que se generalizó la mecánica incluyendo la teoría especial de la relatividad una situación en la que esto que estoy diciendo bueno consistente con estas dos afirmaciones que el tiempo es absoluto y las nautitudes son propias de los objetos uno afirma que las leyes de la mecánica son las mismas para todo observador inercial o sea todo observador que se mueve a velocidad es constante respecto de un observador inercial que es inercial y las leyes y la mecánica son las mismas uno pone f igual a m por a en todos esos casos y vale cosas tan obvias como esa y las conversiones de coordenadas entre los distintos observadores que se mueven unos respecto de otros se hacen a través de transformaciones de Galileo las transformaciones de Galileo son adición de velocidades si yo tengo una si yo estoy observando un tren que se mueve a una cierta velocidad y arriba del tren hay una persona caminando por el pasillo a una cierta velocidad al respecto del tren yo simplemente voy a decir que la velocidad con la que la veo a la persona es la suma de la velocidad la velocidad del tren más la velocidad de la persona al respecto del tren eso son transformaciones Galileo y todo eso nos parece incluso hasta este momento absolutamente lógico sin embargo la velocidad de la luz se había demostrado en esa época que es independiente del observador y por lo tanto no sigue las transformaciones de Galileo si en vez de tener una persona caminando en el tren lo que yo tengo es una linterna entonces uno diría la velocidad con que yo veo la luz es la velocidad del tren más la velocidad de la luz respecto del tren eso es falso porque entonces la velocidad de la luz dependería de quien la observa y había experimentos realizados en esa época que mostraban que la velocidad de la luz no depende del observador sino lo que se llama una constante universal 300.000 kilómetros por segundo más o menos no importa quién la mida no importa para dónde se mueva la fuente de luz entonces eso se lleva mal con las transformaciones de Galileo entonces Einstein postuló en 1905 esta teoría especial de la relatividad que tiene dos postulados que las leyes físicas o sea todas las leyes físicas no solo la mecánica sino la óptica el electromagnetismo valen en todos los sistemas inerciales primero y segundo que la luz se propaga en el vacío con una velocidad definida c que es independiente de la fuente o sea puso como postulado de su teoría un hecho que era experimental en ese momento y lo sigue siendo y bueno y vemos a qué nos lleva a partir de esas dos suposiciones acá tengo a la izquierda dos dos sistemas de referencia observadores también la física tiene objetos que son el objeto de estudio y después tiene observadores o sistemas de referencia sistemas de coordenadas que es lo que usamos los observadores para cuantificar lo que medimos entonces tengo un sistema o dado por las coordenadas cartesianas x y z y un sistema o prima otro observador donde las coordenadas valen x prima y prima z prima los hacemos coincidir los ejes x están alineados y el observador prima se mueve a velocidad v respecto del observador o que suponemos en reposo entonces lo que el experimento es más sencillo que se me ocurre pongo una regla de longitud L0 en reposo para el observador o el sub 0 para por un rato sub 0 quiere decir que está medido en un sistema de referencia que está en reposo o sea la regla está quieta delante mío y yo le mido la longitud mide 30 centímetros y eso es L0 entonces tengo una regla de longitud L0 en reposo para el observador o a esa longitud L0 que mido mientras está en reposo la llamamos la longitud propia de la regla lo que nosotros entendemos que es la longitud a secas de la regla esos 30 centímetros acá para clarificarlo lo llamamos longitud propia dando por hecho que para otros observadores tal vez no valga 30 centímetros pero si fue medida en reposo la llamo L0 ¿ok? O' se mueve a velocidad V que es constante la velocidad pero se mueve respecto de O entonces el observador O mide el tiempo entre dos eventos que son el cruce del origen O' con el extremo izquierdo de la regla y el cruce con el extremo derecho este observador azul se va moviendo entonces cuando cruza por el extremo izquierdo el observador O dispara el cronómetro y cuando cruza el extremo derecho detiene el cronómetro y mide un tiempo que se llama T el tiempo transcurrido lo llama T y que concluye ese observador O que el tiempo S como el movimiento de rectilíneo uniforme es igual a la longitud recorrida L0 porque recorrió la regla dividido B que es la velocidad a la que se mueve el observador móvil ¿ok? hasta acá todo muy simple es todo muy conceptual la matemática es trivial lo conceptual es lo que hay que prestarle atención bueno este mismo experimento me pudo poner ahora en el lugar del observador móvil si yo soy el observador O' ¿qué es lo que veo? ¿qué veo? ¿alguien me dice? si yo soy oprima ¿qué observo? ¿nadie? ¿qué pasa con la regla? ¿se aporta? sí nada bueno eso es el final de la historia lo que veo que se mueve está bien correcto lo que yo veo si soy el observador móvil yo por supuesto veo oprima lo veo quieto lo que veo es una regla que se mueve a menos B de derecha a izquierda ¿verdad? lo que vos así dices está bien pero es el final de la película entonces oprima ve la regla moviéndose a velocidad menos B y entonces lo que puede hacer el observador oprima también es con un cronómetro igualito que el que tiene el otro medir el cruce cuando le llega al extremo izquierdo de la regla dispara el cronómetro y cuando cruza el final de la regla lo detiene y obtiene un tiempo que se llama T0 ese tiempo que mide el observador móvil lo llamo T0 porque también al igual que la longitud propia este lo voy a llamar el tiempo propio ese tiempo propio es el tiempo entre dos eventos que ocurre en el mismo lugar porque para el observador móvil el cruce con el extremo izquierdo de la regla y el cruce con el extremo derecho ocurre en el mismo lugar en el lugar donde está el cronómetro que no se movió en el que se mueve la regla entonces ese tiempo parece una sutileza pero lo llamo T0 ese es el tiempo propio y de la misma sabe tanta física como el otro entonces dice bueno esa será la longitud de la regla dividido B la longitud de la regla no me animo a ponerle L0 porque la regla yo no la medí en reposo no sé cuánto mide esa regla la llamo L y divido por B B B no es una propiedad ni de la regla ni del observador O ni del observador O' B es la velocidad relativa entre esos dos observadores es objetiva porque es la velocidad con que uno se mueve respecto del otro no estoy diciendo quién respecto de quién entonces B es B para los dos entonces tengo estas dos ecuaciones T igual L0 sobre B dice el observador O y T0 igual L sobre D dice el observador O' entonces lo que no es sub 0 es porque no lo medí en reposo en ese sistema bueno acá hay un par de declaraciones que más o menos ya comenté entonces de esas dos ecuaciones rápidamente como B es objetiva es la misma para los dos en esta primera ecuación B es L0 sobre T y acá B es L sobre T0 uno concluye que esto T sobre T0 es igual a L0 sobre L el cociente de tiempos medidos por ambos observadores es igual al cociente de longitudes medidos por los mismos observadores hasta ahí eso es casi digamos sentido común pero nadie dice que esas dos cocientes valgan uno que es lo que implícitamente uno supone mecánica clásica si yo digo que esos dos cocientes valen uno lo que estoy afirmando es que T y T0 son iguales o sea que no me venga con sutilezas el tiempo que mide el observador O y el que mide el observador O prima entre los mismos dos eventos es el mismo porque los cronómetros son iguales es lo que cualquiera de nosotros diría y discutiría bueno eso no es cierto porque no hay nada que diga que T sobre T0 vale uno y fíjense que en la misma ecuación si yo acepto que T sobre T0 vale uno tengo que aceptar que L0 sobre L también vale uno o sea que la longitud la regla es 30 centímetros o son las dos cosas ciertas o las dos cosas son falsas la cuestión es que las dos cosas son falsas en sentido estricto T sobre T0 es igual a L0 sobre L eso dedujimos pero nadie dice que eso valga uno entonces no es uno ¿ok? entonces si no es uno ¿cuánto vale? en mecánica clásica suponemos que son iguales o el cociente vale uno si uno supone que el espacio es homogéneo o sea que este experimento homogeneidad espacial es suponer bueno este experimento lo hago acá en este cuarto de mi casa pero si lo hiciera en el patio valdría lo mismo si lo hiciera en otro país valdría lo mismo o sea correr el experimento espacialmente no cambia nada entonces el espacio es homogéneo y de la misma manera el tiempo también lo supongo homogéneo o sea si esto lo hago hoy o lo hago mañana me va a dar lo mismo porque el tiempo no va no voy a al evolucionar el tiempo no cambia nada fundamental y de la misma manera supongo isotropía espacial o sea si este experimento lo hago así o lo hago en forma vertical es lo mismo es isotropo es isotropo en la medida que no tenga un campo gravitatorio estoy en el medio del espacio no hay fuerza para ningún lado entonces ese espacio es isotro entonces si se dan esas tres simetrías homogeneidad espacial homogeneidad temporal e isotropía ese cociente de cantidades t sobre t cero o l cero sobre l solo pueden depender del módulo de la velocidad la única cantidad física de la que pueden depender es no el vector velocidad porque espacio es isotropo sino solo de su módulo es una función gamma de b si uno hace experimentos que no voy a hacer para no extenderme demasiado creo que los pueden encontrar en casi cualquier libro de texto que hable de relatividad por supuesto esa función gamma de b resulta ser esta que está acá a la derecha uno sobre la raíz de uno menos b cuadrado sobre c cuadrado esa gama relativista es el bueno en lugar de uno tenemos eso en el caso relativista entonces lo primero que uno puede notar es que si la velocidad con que se mueven entre sí los observadores no es cercana a la velocidad de la luz b sobre c es terriblemente chico y entonces esa función gamma vale uno ¿cierto? si la velocidad es más o menos la de un tren la de incluso de un avión o de cualquier objeto cotidiano gamma vale uno y listo entonces usamos la mecánica clásica que siempre usamos pero si esos observadores se mueven a una velocidad relativa que es 10% de la velocidad de la luz o más entonces cualquiera puede hacer la cuenta de si me muevo a la mitad de la velocidad de la luz cuánto vale gamma y bueno creo que si b es la mitad de la velocidad de la luz eso da 1,15 pero bueno chequenlo entonces eso le da una idea de cuando tengo que preocuparme por observadores móviles bueno cuando la velocidad es una fracción que se acerca a la velocidad de la luz en ese caso las cosas se ven diferentes no hay nada intuitivas por ejemplo dos corolarios que salen inmediatamente de ahí son si t sobre t cero es gamma quiere decir que t es t cero por gamma el sub cero acuérdense que es el tiempo propio entonces lo que obtengo y como gamma siempre es mayor que uno esto si no es cercano a uno es mayor o mucho mayor a medida que b se aproxima a c gamma crece monotonamente entonces t es t cero por un número mayor que uno significa que el tiempo entre dos eventos medido por un observador que se mueve a la velocidad b es siempre mayor que el tiempo t c eso ese fenómeno se conoce como dilatación temporal o sea yo observo dos cosas que ocurren en un sistema respecto del cual yo me estoy moviendo el tiempo que yo mido va a ser más largo que el que mide el observador en ese sistema y con las longitudes es al revés porque el cociente de longitudes está al revés que la longitud de tiempo entonces de acá mismo uno obtiene que L es L cero sobre gamma entonces L cero es la longitud de esa regla por ejemplo la longitud como la compré digamos en el sistema en reposo L cero es 30 centímetros ahora si yo veo pasar una regla moviéndose a velocidad b yo voy a medir una longitud que es L cero el valor nominal dividido gamma gamma es mayor que uno con lo cual este cociente siempre es menor que L cero la longitud L de un objeto medido por un observador moviéndose con velocidad b es siempre menor que la longitud propia de cero cuanto menor depende de gamma o sea si la regla se mueve casi a la velocidad de la luz voy a ver una regla mucho más corta ¿me siguen hasta ahí? bueno con esa ahora sabemos medir longitudes y tiempos ahora lo podemos comparar o sea entre distintos observadores que se mueven a velocidades bastante altas sabemos sabemos cómo hacer las transformaciones de coordenadas cuando uno aplica la ecuación esa que está ahí apropiadamente las transformaciones que eran de Galileo ya no son más de Galileo se llaman transformaciones de Lorentz que son los que rigen los cambios de coordenadas entre observadores inerciales siguen siendo observadores que se mueven a velocidad constante unos de otros entonces en las transformaciones de Lorentz lo mismo lo paso rápido en este sistema de coordenadas que está acá uno mide en estos dos sistemas de coordenadas yo pongo un punto cuya posición será x para un observador y será x' para el otro lo mismo y o z y' z' y quiero saber cómo se relaciona x con x' y así siguiendo para eso mido longitudes y tiempos como más o menos traté de mostrar y entonces acá aparecen las transformaciones x' es gamma por x menos b por t y t' es gamma por t menos bx sobre c cuadrado fíjense que hay una transformación también de tiempos cosa que en las transformaciones de Galileo uno hubiera dicho que t es t' y se acabó ¿cómo hago la transformación inversa? la transformación inversa bueno uno puede despejar acá x y t tengo dos ecuaciones con dos incógnitas despejo x y t en función de x' t' se puede hacer eso o mucho más genial es darse cuenta que hay una simetría entre los dos observadores si bien acá uno dibuja un observador estático entre comillas o parece que es estático en la forma que está dibujado y el que se mueve es el azul el primado en realidad no hay ninguna predilección por eso o sea el azul puede decir no el que está estático soy yo y el otro se mueve hacia la izquierda con velocidad menos b y las dos cosas son ciertas o sea el objetivo es que hay un movimiento relativo entre los dos entonces basta agarrar las ecuaciones y decir cambio lo de primado y no primado las las cantidades primadas las desprimo y viceversa donde dice x' pongo x donde dice t' pongo t y al revés y donde dice b pongo menos b y listo debería obtener lo mismo entonces prueben ustedes hacer eso que digo y obtengo la transformación inversa que pueden chequear que es lo mismo que despejar x' de las dos ecuaciones anteriores lo cual muestra la simetría entre los dos los dos observadores tienen el mismo derecho a sentirse iba a decir privilegiados pero ninguno está privilegiado los dos son observadores y lo único que es objetivo es el movimiento relativo también como ahí aprendimos a transformar coordenadas y tiempos entonces pueden transformar velocidades y siguiendo podría hacerlo con las aceleraciones la velocidad para el observador o la velocidad ux si esos dos observadores están observando por ejemplo el movimiento de una partícula yo tengo una partícula que tiene una posición x al instante t y conozco su posición x a todo instante t o sea conozco la función x de t cuál es la velocidad de esa partícula para ese observador es la derivada o sea de x a de t el observador o diría u sub x es de x a de t el observador o prima con el mismo derecho diría u x prima es de x prima de t prima como yo sé las transformaciones de x a x prima y de t a t prima puedo hacer la transformación de velocidades o sea diferencio las ecuaciones anteriores diferencio a la izquierda y al lado izquierdo igual a la diferencia con el lado derecho y entonces tengo relaciones entre d x prima y d x y de t y así siguiendo y entonces puedo calcular d x prima sobre d t prima lo cual será la velocidad que mide el observador primario y eso resulta esta expresión que está acá ahora noten también que como d t prima no es d t que sería el caso con las transformaciones Galileo también se modifican las otras componentes en todos los casos estuvimos hablando de la velocidad x porque es la que uno espera que las cosas cambien en x porque los observadores se mueven se alejan entre sí en x pero fíjense que aún en este caso si la partícula en cuestión tiene una velocidad en y o en z y la velocidad también se transforma porque lo que se transforma es el es el tiempo y entonces este u prima y z si fuera Galileo esto daría ui o uz un observador soy yo y otro es alguien en un tren y tiro una pelota hacia arriba los dos miden la misma velocidad vertical en el caso clásico en el caso relativista no porque los tiempos que miden uno y otro son distintos entonces aún las velocidades verticales o sea perpendiculares a la velocidad de movimiento de los observadores también cambia y acá está la expresión bueno hasta ahí relatividad especial voy a contarles un efecto que todos conocen antes de hacer un pequeño intervalo que es el efecto Doppler el efecto Doppler que obtuvo no sé si era un físico o un físico austríaco que se llamaba Doppler Christian Doppler corresponde a un cambio de frecuencia cuando la fuente emisora de esas ondas se mueve respecto al observador eso ocurre ya sea que el fenómeno ondulatorio sea el que sea o sea puede ser luz pero también puede ser sonido y es un efecto clásico en principio pero tiene correcciones relativistas a medida si la fuente y el observador se mueven a velocidades cercanas a la luz el efecto Doppler clásico hay que modificarlo también entonces la idea es si fuera acústico si yo tengo acá la fuente es este puntito que está acá que se mueve hacia la izquierda entonces el movimiento y esa fuente emite ondas esféricas las ondas esféricas son esas cosas grises se distorsionan por el hecho de que la fuente se está moviendo y fíjense que hacia la derecha la longitud de onda es más larga y hacia la izquierda la longitud de onda es más corta es decir cuando si yo estoy parado acá es decir que la fuente se me está acercando voy a ver que la frecuencia se acorta es un efecto aparente y si estoy parado atrás o sea la fuente se me aleja la frecuencia se alarga ese es un efecto que también es acústico entonces si ustedes van a la Wikipedia y ponen efecto Doppler aparece por ejemplo esto es un audio no van a ver nada van a escuchar eso que ustedes escucharon es un objeto que una una bocina que emite una cierta frecuencia cuando ese objeto ese auto se me acerca perdón hay uno que se asustó ese objeto se acerca la frecuencia aparece más corta o sea más aguda o sea porque estoy acá y cuando el objeto se me aleja la frecuencia se corre a frecuencias más largas o sea frecuencias más bajas hacia los graves lo paso de nuevo bueno eso eso que todos alguna vez escucharon es un efecto Doppler acústico en ese caso si es luz como la luz es un fenómeno ondulatorio también pasa es decir cuando la fuente digamos una estrella se está acercando hacia mí la frecuencia va a ser más corta si se acerca hacia mí la frecuencia bueno hagamos el experimento debería dar que cuando el objeto se me acerca la frecuencia sale corrida al azul y cuando se aleja sale corrida al rojo entonces el experimento es más o menos este acá hay una fuente en una cierta posición que emite a una frecuencia nu sub cero una frecuencia bien establecida digamos luz amarilla de tal frecuencia pongámosle ahí está la coordenada radial nada más y emite ondas esféricas como estas uno y dos que son ondas esféricas son las crestas de frente de onda que están separados espacialmente por su longitud de onda y se propaga la velocidad de la luz precisamente y la relación entre la longitud de onda y la frecuencia es esta lambda es c sobre nu cero y c es la velocidad de la luz que estamos suponiendo y se sabe experimentalmente que es constante y en paralelo con eso hay un observador que se mueve acá horizontalmente de izquierda a derecha y entonces lo que notamos son dos circunstancias el cruce entre el frente uno y el observador ese es el evento uno digamos el diagrama de la izquierda el frente uno lo alcanza al observador y entonces el observador ahí detecta prende un cronómetro y transcurrido un tiempo breve delta T es alcanzado por el segundo frente de onda el segundo frente de onda se sigue moviendo radialmente hacia afuera y el observador también se mueve a una velocidad B y entonces se produce este segundo encuentro encuentro entre el frente 2 y el observador y entonces lo que uno hace es plantear ese problema de encuentro en el tiempo transcurrido o la distancia recorrida mejor dicho de lo que está planteado acá abajo cuánto recorre la luz entre T y T más delta T bueno se mueve a la velocidad de la luz así que entre esos dos intervalos la luz se movió C por delta T y el observador se mueve lo que importa es la velocidad en la dirección radial que es la dirección en la que se mueve la luz entonces B escalar R es la velocidad en la dirección radial que se mueve el observador por delta T pero hay que sumarle lambda porque es la longitud de onda porque el encuentro es primero con un frente y después con el otro y la separación espacial entre ellos es lambda entonces me queda esta ecuación C delta T igual a lambda más B escalar R de ahí yo puedo despejar delta T delta T es esto que está acá y entonces vamos primero al caso clásico y después al caso relativista en el caso clásico delta T yo diría ¿quién es delta T? delta T es el que mide cualquiera diría uno en el caso clásico con un cronómetro la fuente tiene un cronómetro el observador tiene otro pero son iguales y estamos en mecánica clásica entonces delta T es delta T y delta T es como el observador mide dispara y detiene el cronómetro entre dos crestas sucesivas de la onda dice con eso mide la frecuencia la inversa de delta T es la frecuencia entonces delta T es uno sobre el nudo observado y si entre eso y lo que tenía acá obtengo la relación entre el nudo del observador y el nudo cero nudo cero es el que emite la fuente entonces nudo observado es nudo cero por uno menos v radial sobre c esa relación de frecuencia es lo que se llama el doble clásico porque ahí no usé otra cosa que la mecánica clásica y lo que muestra es lo que quería decir hace un rato pero me parece que lo estaba diciendo mal si si la fuente se aleja o el observador se aleja de la fuente que es lo mismo o sea v escalar r es positivo v escalar r positivo quiere decir que este paréntesis es menor que 1 nu cero por algo menor que 1 me da que el nudo observado es menor que el nu cero o sea la frecuencia que yo mido es menor que la frecuencia de la fuente si la frecuencia que yo mido es menor la longitud de onda es mayor entonces uno diría en la jerga lo que uno dice es que la fuente se correa al rojo los objetos que se alejan de mí las frecuencias que yo les mido están corridas al rojo yo tengo que saber eso inversamente por la misma lógica si la fuente se acerca entonces esto es negativo el paréntesis es mayor que 1 y entonces el nudo observado es mayor que el de la fuente y la frecuencia observada es mayor la longitud de onda es menor el corrimiento es al azul los objetos que se me acercan salen corridos al azul muy bien hasta ahí eso es el caso clásico cuál es la corrección que hay que hacer por el efecto relativista que lo voy a hacer me voy a preocupar de eso como vimos solo cuando la velocidad del observador sea cercana a la de la luz si no no tiene sentido lo que vimos es que el delta t acá distingo entonces el delta t de la fuente que llamo delta t hace casi el delta t observador el cociente es gamma ¿de dónde saco eso? de la ecuación que vimos hace un rato t sobre t0 es gamma acá lo importante es dónde está el sub0 el sub0 está en el denominador cuando hago el cociente de tiempos y el sub0 quiere decir el tiempo propio o sea el tiempo medido en el mismo lugar en el origen de coordenadas digamos en este caso el cruce con el frente número 1 y después el cruce con el frente número 2 le ocurren en el mismo lugar al observador móvil porque él está siempre quieto según él está quieto y le llega un frente y después le llega otro frente y con el cronómetro en el origen mide esa distancia temporal entonces el delta t observado es el sub0 es el tiempo propio para estos dos eventos por eso lo pongo de esta manera delta t sobre delta t observado es gamma y bueno y con eso después delta t observado es 1 sobre 1 observado esa es la interpretación delta t observado el observador dice yo medí esta diferencia de tiempos entre dos crestas de una onda luego está la inversa de la frecuencia delta t observado es 1 sobre el nuevo observado y esto lo pongo en la ecuación que tenía acá y la diferencia ahora es que me aparece un gamma en el medio o esta raíz que está acá dividiendo el nuevo observado es un 0 por el mismo paréntesis que antes pero hay una raíz en el denominador o podría haber un gamma multiplicado como ese gamma siempre mayor que 1 la conclusión es que el efecto Doppler relativista la corrección relativista es que la diferencia entre el nube observado y el nube 0 se enfatiza por la presencia o sea si se corría al rojo se corre más al rojo en el caso relativista y si se corría al azul se corre más al azul por efecto relativista bueno si hay alguna pregunta o comentario este es un buen momento para hacer por lo demás voy a hacer un intervalo hasta el cuarto para que puedan hacer lo que quieran durante 10 minutos y después retomamos ¿está bien? y cuarto sigo y voy a ¿está Belén? hola Belén hola hola buenos aves y Carlos no lo tengo ¿dónde está Carlos? se me escapó estoy acá no me moví sí, sí en la lista acá arriba lo estoy haciendo co-host está bien sí hoy hoy llegué tarde estaba contestando un mail a la secretaria de acá de Miquelón ok ok no importa no contestamos no hay no hay me gusta estar desde el principio pero bueno les agradezco a Carlos y a Belén que estuvieron se bancan mis teóricas educadamente yo al principio es más o menos lo que acordamos para para ver por si el Zoom tenía alguna sorpresa que se yo pero bueno yo ahora me siento más o menos en control de la situación para que si ustedes algún día igual para mí es un placer prefiero estar conectado a tu teórica a estar hablando de 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 cosas intrascendentes en las reuniones eternas que a veces me toca estar acá Aníbal Peder está preguntando algo sí sí decime dígame había un dopla transversal pregunta el efecto sí puede ser puede ser el efecto Doppler es en la dirección de lo que llamaríamos la visual o sea este efecto es porque uno se acerca o se aleja en la dirección de la visual o sea ese movimiento relativo de acercamiento o alejamiento entre fuente y objeto puede ser que haya eso que vos llamabas efecto Doppler transversal tendrá que ver con cómo vos medís y habría que ver no te sé decir si uno se mueve refiriendo a la proyección de los efectos hiperlumínicos y eso no sé si se referirá a eso efecto hiperlumínicos vamos a hablar ahora justo después del intervalo puede ser la verdad que no sé bien puede ser que si uno está midiendo un objeto que se mueve acá por ejemplo el observador se mueve en forma oblicua no se mueve ni radial ni transversalmente sin embargo lo único que importa es la velocidad radial porque es la velocidad como que se aleja o se acerca de la fuente o respecto de las frentes de onda eso es lo que importa pero yo no diría si existe en algún lado algo que se llame efecto doble transversal puede ser pero no sé bien a qué se refiere en todo caso después por las dudas lo repito porque no está contestando Aníbal capaz que aprovechó el intervalo y hay otra pregunta de Ezequiel Subieta que dice que en la primera transparencia en la parte del criterio el cociente entre las versiones ah no está presente Aníbal se está buscando Ezequiel dice que el cociente de presiones está al revés en la primera transparencia o sea bien en el principio a ver P2 P Rho2 no me parece que no P ¿cómo es esto? P sobre Rho a la gama tiene que estar constante o sea P2 sobre Rho2 a la gama bueno Rho2 no es Rho2 es P' sobre Rho1' a la gama es igual a P1 sobre Rho1 a la gama lo que pasa es que P'1 es P2 por la hipótesis anterior entonces queda P2 sobre Rho' creo que no no le estás considerando que está en una diabática si si es esta esta relación que está acá creo que está bien claro es P1 Rho1 a la gama a la gama igual a P2 Rho2 a la 1 sobre gama Rho1' es constante o sea es igual es igual a P1 sobre Rho1 a la gama ahí agradece Sequel y Aníbal dice que la llaman Doppler lateral a lo que él preguntó antes por Doppler transversal ¿quién lo? ¿quién? después lo buscamos en otro caso claro Aníbal lo buscamos si yo no digo que esté mal pero me falta contexto entonces no sé decir si en general para nosotros la transformación o el efecto Doppler es esa relación que es beta producto interno R es es un escalar entonces si eso podés considerarlo como dirección transversal longitudinal no tiene como mucho sentido porque nosotros vemos el efecto completo sí pero puede ser porque si vos medís la velocidad el efecto Doppler se usa para medir velocidades pero siempre son la dirección de la visual ahora también a veces uno mide velocidades transversales porque yo veo un objeto que se mueve en el plano del cielo y entonces miro la desplazamiento angular divido por tiempos y mido velocidades puede ser que ahí pueda haber un corrimiento de la misma manera se me ocurre ahora de la misma manera que las velocidades tangenciales cambian donde quedó eso acá las velocidades los observadores se mueven en la dirección X pero las velocidades de objetos en las direcciones perpendiculares cambian porque cambia el tiempo entonces puede ser que si yo estoy midiendo velocidades transversales desplazamientos en el plano del cielo también haya un efecto relativista ahí porque cambian la medición de tiempos cambia entonces pero no sé estoy suponiendo ahí Gaspar copipasteó en el chat lo que dice Wikimedia acerca de efecto Doppler lateral si lo querés yo ahí lo escribió bueno eso lo voy a estudiar un poquito a ver qué quiere decir y les cuento la próxima definir un Doppler transverso y un efecto Doppler lateral necesito pensar un poquito en qué contexto tiene sentido eso pero puede ser yo lo que te voy a hacer es muy técnico no por ahí no qué sé yo no bueno digo es una jerga que por ahí para nosotros no tiene mucho sentido pero para el efecto Doppler que importa es este que les cuento puede ser que vamos a ver algo que por ahí tiene alguna relación que son los fenómenos superlumínicos aparentemente hay cosas que se mueven más rápido que la velocidad de la luz y vamos a ver que eso que eso mejore estoy mezclando que mejore no, no Belén porque había una conexión medio lenta pero cambié la parte por el medio lo que estaba diciendo es que los fenómenos superlumínicos por ahí tienen alguna relación pero no me queda claro bueno medio que estamos como para empezar ¿estamos? ¿están todos? espero un minutito más si quieren lo que estoy notando es que ya todo el mundo debe estar en exactas usando Zoom y además en general todo el mundo está usando internet entonces se cae la conexión en cualquier momento a cualquiera y eso puede pasar sí no, no hay mucho que pueda llame silencio así no molesto no, está bien bueno voy a seguir entonces justo iba a hablar un poquito de movimientos superlumínicos que es decía es un efecto aparente donde uno mide velocidad trata de medir velocidades cuando uno ve un objeto lejano una estrella o algo puntual un punto luminoso y quiere medirle velocidades uno las dos direcciones tengo la dirección de la visual que es la dirección entre el observador y el objeto en esa dirección de la visual uno usa fuertemente el efecto Doppler si uno sabe que esa luz es que se yo alguna línea espectral determinada cuya longitud de onda en el laboratorio conozco entonces yo mido con un espectrómetro la longitud de onda y del corrimiento estoy tan seguro que esa línea es esa que del corrimiento de la línea y sabiendo el efecto Doppler yo mido la velocidad y si está corrida hacia el azul sé que esa fuente se está acercando a mí y cuanto más corrida esté mayor su velocidad de acercamiento y viceversa si se aleja entonces la componente de la velocidad en esa dirección de la visual la mido con el efecto Doppler pero si el objeto no está demasiado lejos puede ser que yo con paciencia pueda ver un corrimiento en las otras dos direcciones que se llaman el plano del cielo que si yo veo desplazarse a ese objeto y si yo mido el desplazamiento que va a ser angular si un mido varía en un cierto ángulo yo tengo que girar la cabeza en un cierto ángulo y entonces eso es un desplazamiento en el plano del cielo si conozco la distancia puedo traducirlo en el desplazamiento en centímetros digamos o en parsecs y divido por el tiempo entre esas observaciones y obtengo la velocidad en el plano del cielo las dos componentes transversales al querer medir objetos de esa manera y usar la teoría de la relatividad especial apareció este efecto que ahora les cuento donde aparentemente había objetos que se movían más rápido que la velocidad de la luz lo cual está prohibido por la propia teoría prohibido de una manera de decir digamos si se confirmara que hay objetos que se mueven más rápido que la velocidad de la luz habría que revisar la teoría habría que cambiarla por ahora no es el caso entonces el efecto es solo aparente y es más o menos de la siguiente manera yo tengo acá en el diagramita acá hay una de las cosas que si ustedes bajaron este apunte medio temprano o anoche acá faltaba el ángulo phi que después si no no se entiende quién es phi pero acá está el observador o sea nosotros en este punto y lo que hay que observar es un objeto una fuente luminosa que se mueve del punto A al punto B esa fuente se mueve a la velocidad B del punto A al punto B y entonces uno quiere tratar de medir la velocidad que es lo que ve el observador el observador ve que ese punto luminoso recorre una apertura angular phi en un cierto tiempo y entonces vamos a hacer el cálculo de qué velocidad aparente mide este observador suponga que sale un pulso al instante T1 la fuente estaba en el punto A en este instante T1 lo que pasa es que ahí se emite un pulso supongamos y ese pulso va a tardar un rato si se trata de un objeto lejano hasta alcanzar el ojo del observador cuánto rato bueno esa es la cuenta le llega en un tiempo T'1 que es el instante T1 en el cual fue emitida más esta distancia más el tiempo que le llevó al pulso recorrer esta distancia hasta el punto C ¿no? que cuánto es esto es la distancia D supongamos que la distancia D la conozco o la conozco aproximadamente como sea esta distancia D dividido C dividido la velocidad de la luz la distancia recorrida dividido la velocidad me da el tiempo que tarda la luz en recorrer todo este tramo y le tengo que sumar el tiempo en recorrer este tramo como yo sé que la fuente se mueve a la velocidad B entre T1 acá y T2 acá y llamo diferencial T a T2 menos T1 está escrito por acá DT este 2 menos T1 es el tiempo transcurrido entre que pasó por A y que pasó por B medido por la fuente por el que está acá entonces este intervalo ¿cuánto es? el B diferencial T es esta distancia B diferencial T por el coseno de T es esta trecho entonces B diferencial T coseno T esto es distancia dividido la velocidad que siempre hay la luz me da el tiempo entonces este último término es el tiempo para ir de acá hasta acá el segundo término es el tiempo para recorrer esto y le tengo que sumar el tiempo T1 que es el tiempo de salida y de manera similar cuando según la fuente llega al punto B en el instante T2 el pulso que se emite en ese lugar también tarda hasta llegarle al observador en el observador le llegan en un tiempo T2' que es T2 más D sobre C nada más en este caso entonces ese observador dice yo recibí disparé mi cronómetro en T1 y lo frené en T2 entonces de ahí mide un delta T delta T' delta T' que es T2 menos T1 y hago la cuenta resto hago la resta acá de los varios términos el D sobre C se va hay una pregunta que dice perdón la C es siempre no perdón sí es las dos cosas me preguntan si este punto C es un punto geométrico C mayúscula y C minúscula es la velocidad de la luz me acabo me acaban de hacer notar lo podría haber llamado F pero lo llamé C no me di cuenta A B sí no esto es un punto geométrico que tiene poca importancia le podría haber llamado cualquier cosa y C es la velocidad de la luz tengo una pregunta me quedó una duda de la sé que pasamos a otros temas pero me quedó una duda sobre la derivación del efecto Doppler sí puedo no debería ser no debería ser que es bueno perdón no no dije nada no no dije nada no te preocupes perdón pensá bien la pregunta y la sé después si querés ¿te parece? sí después la hago entonces DT' que es la diferencia temporal entre la recepción del primer pulso y el segundo la estimamos acá y eso es la resta de los lados derechos el D sobre C se va quedan T2 menos T1 que es delta T sin la prima y después acá hay otro delta T acá y lo que le agrego a eso es el B sobre C lo llamamos beta que es notación habitual en relatividad especial pueden ser D ambas distancias me preguntan sí está bien ahí aclaro estas dos distancias fíjense que acá hay un triángulo ¿cómo se llama? bueno rectángulo y yo llamo D a esto y llamo D a esto eso está bien en el límite de phi muy chico si phi es igual a la tangente de phi está bien esta D es aproximadamente claramente esta D acá es más chica porque es un cateto y esta es la hipotenusa pero en el límite de phi tendiendo a cero que siempre va a ser el caso siempre estamos hablando de estos estos son segundos de arco o menos entonces uno aproxima D si ustedes quieren pueden hacer la cuenta pónganle de prima alguno pero en el límite de phi tendiendo a cero estas dos distancias son las son las distancias uno desde su enorme estos son quiropársec o parsecs o algo astronómicamente grande estas otras distancias no esta distancia es chica porque es entre dos tiempos de desplazamiento de un objeto muy lejano lo cual hace que phi sea muy chico entonces en ese límite es correcto pero si usted si alguno tiene paciencia le pone D prima y dice que son distintos y después por trigonometría dice bueno pero esta D esta D es esta por la tangente y phi es chico que se yo va a ver que al orden más bajo en phi son iguales entonces yo ya sin darme cuenta super entendí que son iguales y entonces restando las dos expresiones que tengo del lado izquierdo me queda esto donde beta es B sobre C que es notación habitual en relativa especial y es cómodo beta es adimensional y yo sé que es menor que 1 porque B es menor que C entonces empiezo a usar esa notación en definitiva el observador entonces lo que infiere es que tiene un objeto supongamos que la distancia D la conoce o tiene una idea de que es una estrella en tal galaxia entonces la distancia está más o menos bien establecida lo uso como si lo supiera y tuvo un desplazamiento angular fui en un tiempo o sea estoy observando el movimiento de un objeto que está a una distancia D porque lo que uno ve no es el punto A está más lejos que el punto B pero yo no lo veo yo lo que veo es que el objeto se mueve en el plano del cielo más o menos a una distancia D desde acá hasta acá eso es lo que veo que se está moviendo en forma oblicua no lo veo salvo que lo combine con el efecto Doppler o algo así pero no estoy haciendo eso solamente estoy midiendo el desplazamiento no estoy haciendo espectroscopía y entonces el observador infiere que a una distancia D hay un desplazamiento angular phi en el plano del cielo y que eso lleva un tiempo que yo mido como de T' entonces la velocidad transversal le llamo velocidad transversal al desplazamiento en el plano del cielo dividido el tiempo el desplazamiento en unidades de longitud es phi por D ¿no? si yo tengo un triángulo isósceles este cateto es phi por D es D por el ángulo directamente podría decir D por la tangente o D por el seno pero en los dos casos va a dar directamente phi esta es la distancia recorrida en el plano del cielo dividido el tiempo y como phi por D es también phi por D es esto también es V de T por el seno esta línea punteada también es V diferencial T por el seno de teta entonces lo pongo V de T seno de teta sobre Dt prima donde uso que phi por D es V de T seno de teta las dos cosas son esto todo eso es aproximado y es correcto al orden más bajo en phi entonces y como yo sé por otro lado de acá de la ecuación que está arriba yo de DT prima sobre DT sé que es este paréntesis DT sobre D bueno lo hice al revés DT sobre DT prima es uno sobre el paréntesis entonces reemplazo acá dice DT sobre DT prima reemplazo en los dos casos divido por C para las velocidades convertirlas en beta y me queda esta relación Bt beta T beta es una velocidad adimensional dividida por la velocidad de la luz beta T es la velocidad adimensional transversal que medí y tiene esta expresión beta seno sobre uno menos beta coseno y entonces uno se pone a fijarse bueno beta es V sobre C yo sé que eso es menor confío en que eso es menor que uno creo en la relatividad especial esto es menor que uno ahora beta T no sé lo puedo ver me puedo fijar si hay valores de T para los cuales pueda ser mayor que uno y podría ser porque uno ve ahí un denominador medio peligroso entonces si bien beta aún suponiendo que beta siempre es menor que uno uno puede ver que hay ciertos ángulos para los cuales beta T sea mayor que uno entonces lo que les pido es que ustedes verifiquen lo que uno puede hacer es esta función de tita para un beta fijo constante beta lo dejo como un parámetro y me fijo o sea a medida que voy variando tita esto puede tener un máximo o qué entonces efectivamente esto es una función que tiene un solo máximo entre 0 y pi sobre 2 variando este ángulo tita que es algo que yo desconozco yo no sé qué tan oblico se mueve la fuente entonces analizo esta cantidad como función de tita y hago la derivada me fijo si tiene un máximo y les pido que chequeen que beta T de tita tiene un máximo en un valor de un ángulo que es el arco coseno de beta o sea cuando coseno de tita es beta coseno de tita es beta esta función tiene un máximo y que en ese caso beta T que será beta T máximo es gamma beta todo esto es un ejercicio que les doy para que ustedes lo analicen beta siempre menor que 1 pero gamma siempre mayor que 1 entonces efectivamente para algunos valores de beta el producto gamma beta puede ser mayor y efectivamente lo que hice yo esta mañana me inspiré hice los gráficos estos que están acá lo que está acá es beta T en el eje vertical y en el horizontal tita que va de 0 a pi sobre 2 para distintos valores de beta beta es 0.8 acá y después no me voy a 0.81 0.82 o sea 80% si la fuente se mueve 80% de la velocidad de la luz esta es la velocidad aparente transversal que yo voy a medir para distintos valores del ángulo que desconozco si es un poco más así siguiendo hasta que beta es 0.99 99% de la velocidad de la luz fíjense que el beta transversal que yo mido es aparentemente 7 veces la velocidad de la luz para este si el ángulo es este pero aún si no es todo un rango acá está la línea punteada es 1 cuando las curvas sobrepasan ese 1 el beta transversal es súper lumínico aparentemente pero son efectos aparentes por lo que está muy lindo ustedes pueden hacer con MATLAB o con algún Python o con cualquier graficador nada lo que es esto es simplemente graficar esta función esto como función de teta para distintos valores del parámetro beta bueno esto es otro efecto que hablando de relativa especial en temas astrofísicos tiene bueno ha tenido cierta no preocupación porque rápidamente uno dedujo que el efecto era este vamos a ver un poco de dinámica en lo que queda dinámica relativista porque hasta acá todo lo que hicimos es lo que sería cinemática o sea distancia tiempos y cómo se ve desde un referencial y desde el otro no sé qué lío estoy haciendo vamos a hacer un poquito de dinámica relativista queremos entender el movimiento de los objetos aún en el límite en que se mueven a velocidades próximas a la de la luz para eso hay que generalizar la mecánica newtoniana cuando los objetos se mueven a velocidades suficientemente elevadas lo primero que hay que revisar es el concepto de impulso el impulso lineal el impulso lineal de una partícula que uno define como mv en realidad no es no es que por capricho alguien dijo mv es el impulso lineal sino que lo definieron porque era una cantidad que se conserva por ejemplo en colisiones de partículas de sistemas aislados entonces esa es la importancia del impulso lineal y por eso se definió de esa manera se define como mv porque la suma de eso es lo que se conserva en las colisiones en el caso relativista esa cantidad ya no se conserva con lo cual el impulso lineal definido de esa manera deja de ser importante y en cambio la cantidad que si se conserva es para una partícula un impulso p que sea m por gama por u la velocidad ahora la llamé u esa es la cantidad que si uno analiza colisiones de dos partículas que están aisladas p1 más p2 antes de la colisión es igual a p1 más p2 después de la colisión siempre y cuando el p sea esto hay que ponerle un gamma por un lado y por otro lado lo que la ecuación de movimiento newtoniana voy a usar esta versión no m por a sino de p a dt con el p definido como está más arriba y en función y teniendo esto en cuenta que la ecuación de movimiento de una partícula es esta y que el impulso lineal de cualquier partícula es este voy a tratar de llegar a una noción de energía relativista aunque ya escribí esta es la ecuación más famosa de la física no quería privarme de mostrarla en un pizarrón tradicional de tiza entonces ahí está el diagramito para ir hacia nociones de energía partiendo de la ecuación de movimiento lo que uno hace es pasar por la noción de trabajo uno dice la variación de energía cinética es el trabajo realizado por la fuerza por las fuerzas entonces f diferencial r es el trabajo diferencial si lo integro entre la situación inicial y final va a ser la variación de energía cinética t entonces f es de p a dt diferencial r es u diferencial t porque esa es la definición de velocidad eso no cambió si tanto p como u son funciones solamente de t eso equivale a tachar el diferencial t entonces queda la integral de diferencial p por u no porque diferencial p puedo decir como p es función del tiempo de p a dt por diferencial t que es el paso anterior entonces y esta integral la puedo yo para integrar esto debería saber cómo es u en función de p cosa que no conozco si conozco p en función de u entonces integro por partes de p por u es la integral de diferencial del producto la integral de diferencial del producto es el producto entre el caso inicial y final menos la integral al revés o sea p por diferencial u esto es más lógico porque si conozco p en función de u como p es gamma mu reemplazo en los dos lados acá pongo gamma mu por u me queda gamma por m por u cuadrado entre el caso inicial y final cambié la notación en vez de poner hago el delta mayúscula que en física siempre quiere decir final menos inicial menos esta integral acá pongo p que es como era gamma mu gamma mu y como tengo u diferencial u eso es el diferencial de u cuadrado sobre 2 y la integral la variable de integración directamente uso u cuadrado porque gamma depende de u cuadrado entonces y esa integral si uno va a una tabla o cambia variables es una integral bastante elemental la integral que hay para hacer acá es diferencial de u cuadrado por gamma que es 1 sobre la raíz esta integral es fácil y da esto entonces vengo y reemplazo esto acá después de haber integrado y si agrupo un poco estos dos términos me queda que delta t es el delta de gamma mc cuadrado entonces a la vista de eso lo que hacemos es definir lo que hizo Einstein digamos es definir la energía de la partícula y la energía de la partícula es gamma mc cuadrado gamma es una función de u ya sabemos de manera definiendo la energía de la partícula de esta manera la variación de energía cinética es la energía de la partícula final menos la energía inicial esto que está acá es E así que esto es delta E muy bien entonces tenemos que es mc cuadrado en este sentido acá lo que uno puede observar es que donde la masa aparece m por gamma y en el impulso también aparece m por gamma entonces lo que uno puede decir es ¿por qué no pensamos una masa relativista? la masa no es la noción clásica que uno tiene de la masa es que es la cantidad de materia es cuanto más átomos tenga más materia tenga y esa es la masa es una propiedad intrínseca del objeto también pero uno puede pensar en una masa relativista que no sea una propiedad del objeto como la longitud sino que dependa del observador entonces la masa es m por gamma es decir un observador que se mueve rápido va a observar que el objeto tiene una masa mayor o que el gamma es mayor entonces yo digo bueno la masa relativista es m por gamma entonces esto es la energía es la masa relativista por c cuadrado eso es lo que la masa que depende de la velocidad entonces edu es m esa nueva masa por c cuadrado eso es lo que está acá lo que plantea interpretado de esa manera esta ecuación c es una constante universal así que es una equivalencia entre masa y energía la masa y energía son dos caras de la misma moneda cuanto más masa tengo mayor energía tengo y eso es algo que está muy metido por ejemplo en la física nuclear cuando yo le mencionaba que en el interior de las estrellas tenemos fenómenos de fusión la energía que se utiliza para la fusión es la energía nuclear o sea la masa que yo le mido a los átomos de hidrógeno esa masa en parte se se diluye en forma de energía se gasta en forma de energía de manera que la masa que tiene el helio que resulta es menor que la masa de los átomos de hidrógeno que funcionaron como insumos de ese proceso también aparece la noción pensada ahora la masa como el producto gamma m existe la noción de la masa en reposo la masa que nosotros tradicionalmente entendemos como cantidad de materia ahora deberíamos llamarla la masa en reposo que es la masa en reposo yo agarro una partícula un grumo de materia y mientras ese grumo está quieto delante mido la masa subo una balanza y esa masa es la masa en reposo es la masa que tiene cuando quien se la mide está en reposo respecto de ese grumo la otra cosa que puede entonces E igual a M0 sería C cuadrado quiere decir que una partícula aún sin moverse porque es la noción de energía en mecánica clásica es que la primera forma de energía que conocemos la energía cinética es una energía asociada al movimiento un cuerpo tiene energía porque se mueve y cuánto vale la energía es su masa que es una mecánica clásica es una propiedad del objeto por la velocidad cuadrado sobre 2 acá no acá la del objeto está quieto y ya tiene masa que es su masa en reposo por C cuadrado hay una diferencia fundamental sin embargo ¿alguien encontró un error si alguien viajó este apunte hace más de dos horas por ahí encontró un error en el apunte por eso lo corregí lo cambié bueno si no es así mejor el error era este signo que está acá el cálculo este consiste en decir bueno la energía de la partícula entonces es su masa en reposo C cuadrado por gama que es esto que está acá a velocidades bajas respecto de la luz uno puede U sobre C es chico entonces puedo hacer un desarrollo de Taylor de esta función de U entonces tengo MS cuadrado y esto lo desarrollo en potencia de U sobre C cuadrado y me queda uno más U cuadrado sobre 12 cuadrado y podría seguir a órdenes U cuarta y así siguiendo pero no lo hago entonces ¿qué tengo? esta versión que tengo acá a la derecha es aproximada ya y valdrá aproximadamente si U es suficientemente chica respecto de C que es el parámetro que usé para desarrollar entonces lo que veo es que la energía de una partícula tiene un valor umbral que es MS cuadrado esa energía en reposo pero tiene un siguiente término que es MS cuadrado se lo distribuye MS cuadrado U cuadrado sobre 12 cuadrado ahí uno simplifica el C cuadrado se va y le queda MU cuadrado sobre 2 o sea el primer término del desarrollo es la energía cinética que aprendimos a calcular de una partícula y veo que eso sigue siendo correcto siempre y cuando la velocidad de la partícula sea baja con respecto a la de la luz porque si no lo fuera tendría que poner los términos que siguen en el desarrollo ¿está bien? entonces queda salvada la noción de energía mecánica clásica es una primera corrección que aparece en el caso relativista vamos al último cálculo por hoy me parece que es nada es un cálculo práctico porque nos gustaría tener la energía en función del impulso y no en función de la velocidad acá tenemos la energía como una función de hay un montón de constantes pero la velocidad yo quiero tener la energía en función del impulso en el caso clásico también uno por ahí aprendió a calcular la energía cinética como mb cuadrado sobre 2 pero en algunos casos uno calcula energía cinética en términos del impulso y pone p cuadrado sobre 2m lo cual es medio cambio de variables y nada más pero bueno si yo quisiera hacer eso mismo en vez de ponerlo en función de u ponerlo en función de p en el caso relativista es un poquito más complicado entonces hagamos esa cuenta y yo sé que e es gamma mc cuadrado y en algún lado tengo que acá p es gamma por m por u entonces bueno me quiero deshacer de u y que aparezca p entonces e cuadrado elevó al cuadrado para no tener raíces cuadradas e cuadrado es m cuadrado c cuarta este denominador es el gamma al cuadrado y lo que conviene hacer es restable e cero cuadrado que ese cero es la energía umbral o sea cuando u vale cero energía propia directamente es mc cuadrado esto es cero entonces resto e cuadrado menos cero cuadrado que es algo que uno no haría si alguien se lo dice entonces eso da m cuadrado los dos tienen mc cuadrado entonces lo saco factor común e cuadrado tiene uno sobre uno menos esto es beta u sobre c es beta uno menos beta cuadrado menos uno y si acá saco factor común me queda beta cuadrado sobre uno menos beta cuadrado entonces me queda esto que está acá gamma cuadrado beta cuadrado m cuadrado c cuarta entonces llego hasta acá aunque es hasta acá es como que uno no llegó a ningún lado todavía pero queríamos deshacernos de u y que aparezca p p es gamma m por u leo al cuadrado también estos son vectores pero para la energía solo necesito el módulo entonces p cuadrado es gamma cuadrado m cuadrado cuadrado u cuadrado lo escribo como beta cuadrado por c cuadrado entonces veo que este p cuadrado que está acá se parece a esta resta de energía que tengo ahí y entonces obtengo que e cuadrado menos cero cuadrado es p cuadrado hay que agregarle un c cuadrado nada más la diferencia entre esto y esto es un c cuadrado y entonces obtengo que la energía el cuadrado de la energía es c cuadrado p cuadrado más constante esta energía en reposo entonces también puedo ver que si el objeto de nuevo si no se mueve si p vale cero igual tengo energía eso ya lo sabía pero lo otro que puedo ver es que objetos que no tienen masa en reposo por ejemplo los fotones los fotones son objetos partículas cuasi partículas que no tienen masa en reposo no tiene sentido agarrar un fotón y tenerlo quieto delante de uno porque tienden a moverse a la velocidad de la luz entonces un objeto como un fotón que tiene masa en reposo igual a cero esto vale cero sin embargo tiene energía tiene energía que es c por p y tiene impulso los fotones tienen impulso tienen energía los fotones son objetos muy peculiares porque bueno son relativistas son ultra relativistas son objetos que se mueven a la velocidad de la luz y también son objetos cuánticos que tienen una naturaleza duratoria y de fotones vamos a hablar bastante porque la mayoría de los objetos astronómicos todo lo que nosotros recibimos es la luz que emiten así que tenemos que saber bien cómo manejarlos con los fotones pero bueno esto muestra esta expresión me permite ver también que un objeto que no tiene masa en reposo tiene energía y tiene impulso y su relación la relación entre esas dos cantidades es bastante simple es igual a c por p bueno hasta ahí llegué en la clase de hoy es un momento de preguntas o o de intervalos o las dos cosas si alguien tiene preguntas preguntas o pueden ser comentarios no tengan miedo en preguntar en esta cursada más que ni yo ni siquiera les veo las caras así que pueden preguntar cualquier cosa lo que voy a hacer es parar la ¿cómo se llama? el recording de la grabación ¿cómo se hace eso? supongo que tendrás que ir al recording y post o la grabación ¿cómo se hace eso?